¡Sale! ¡Bien! En cuarto lugar Ya con Bien, ¿verdad? En segundo Segundo corteo Ya todo Ya para bailar Bien Cuarto lugar Con la cantidad De 30.815 pesos Con 50 centavos Lo recaudó Doña Conce ¡Fuerte de aplauso para Doña Conce! Para que lo haga Por favor, el cuarto lugar Doña Conce Venga, se quiere frente Venga, se quiere frente Doña Conce Así con torneboso Que le identifique Como la mujer de cabecilla ¿Vale? ¿Listo? ¿Listo? ¿Esta música? ¿Vale? ¿Las fotos? ¿Vale? Con la cantidad De 37.000 pesos 37.344 pesos Lo obtuvo Yanet Y Kevin ¡Fuerte de aplauso para él! De 37.000 pesos Adelante Adelante Dorote Concho A Achselia ¿Cómo estás trabajando? Es para esta No para Valde ¿Para David? 10 ¿Ya? ¡Otra在! ¡Segundo lugar! ¡Ay, cuarto lugar! Ya saliendo el segundo, ya sabes el primero ¿Quién es el primero y el segundo? Primero El segundo lugar Si no te cuentas la cantidad de Segundo lugar Con la cantidad de 45.414 259 centavos Sandra y Oscar ¡Buenos días! ¡Buenos días! Con las alquiladas de 59.000 pesos por 100 centavos ¡Con 100 pesos! ¡Y 59.100 ya de la elección! ¡Los votó Blanca y Juan José! ¡Buenos días! ¡Adelante Blanca! ¿Quién se pudo su meta? ¡Buenos días! El Castillo pues para más ganas, ¿no? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡900 pesos más y acercamos a los 60! ¡Felicidades! ¿Quién se pudo su meta? ¡Bien, todo! ¿Quién se pudo su meta? ¿Quién se pudo su meta? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!